Bienvenidos, bienvenidas amigas, amigos, si estás aquí no es por casualidad, seguro que puede haber algún mensaje para ti. Mi nombre es Teresa y recordaros que esta es una lectura general que no puede aplicar a todo el mundo. Cada persona está viviendo una situación completamente diferente. Para aquellas personas que queráis una lectura personalizada, en la descripción del vídeo y aquí en pantalla os sale mi correo. Bueno, pues como siempre vamos a empezar por ver trabajo y economía, que es lo que viene, que creo que también es muy importante, ¿verdad que sí? Y después vemos tema sentimental. A ver, aquí te habla que mantengas tu determinación y sigas adelante, con lo que tienes en mente, con lo que tienes pensado, mantente en esa determinación y sigue adelante. Porque puedes crear todo lo que desees, tienes las habilidades, los talentos, tienes la experiencia, tienes la inteligencia, tienes todo, todo para crear lo que quieras. Y también nos hablan de que tus necesidades se van a ver satisfechas mágicamente. Es el comienzo del éxito para ti. Vienen ocasiones para celebrar algo. Muchos vais a iniciar una nueva vida. Es como que vais a encontrar el propósito a vuestra existencia. Te hablan de que te cuides, que cuides de ti y de las personas que amas. Tienes esa capacidad, tienes esa magia, tienes esa luz, tienes esa estrella para embellecer todo lo que hay a tu alrededor. Con tu luz iluminas a todas las personas que tienes a tu alrededor. Es una persona que sabe dar en un momento dado consejos sabios y consejos prácticos. Vienen momentos de abundancia donde muchos vais a poder daros caprichos y compraros algunas cosas que estabais deseando desde hace mucho tiempo. Nuevas relaciones con nuevas personas llegan a tu vida. No te preocupes. Te hablan de que te centres en el resultado que deseas. También hablan de que es el momento, ha llegado el momento de moverse deprisa. Y que antepongas la lógica a las emociones porque vienen cambios repentinos. Algunos estáis en esa búsqueda del significado de la vida. Te hablan de que tengas un enfoque diferente y que te rodees de maestros o personas amigas sabias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Viene toma de decisiones. Ambiciosas y arriesgadas. Va a haber gran avance. Y vienen unas relaciones significativas con otras personas. Y nos está hablando de que tu situación actual, la situación que estás viviendo en estos momentos, ha concluido. Ahora tienes por delante nuevas oportunidades para ser feliz y dejar atrás el pasado. Bueno, pues continuamos. Vamos a continuar ahora sí con la parte sentimental. Comenzamos por las personas que estáis en una relación de pareja. ¿Qué es lo próximo que llega? Bueno, mira, lo próximo que llega y lo primero que nos está saliendo en las cartas es el amor y la unión. Aquí hay una relación basada en el amor y hay una unión como divina, como mágica, como bendecida. ¿Vale? Bastante mágica, diría yo. Vienen cambios, vienen cambios de destino. Estáis esperando alguna solución de algo, alguna tramitación, alguna documentación que se retrasa, ¿eh? Se retrasa esa documentación. Pero llega algo bueno, que llega dinero. Llega una entradita de dinero. Vamos a ver. Alguien, la figura de una persona mayor, está como, ¿cómo diría yo? Interponiendo, o molestando, o creando malos entendidos dentro de la relación. Hay problemas también, o puede haberlos con una herencia. Hay un viaje también programado, un viaje, un viaje largo, ¿eh? Y hay algún tipo, o va a haber algún tipo de problema con respecto a una herencia. Y hay una persona de la familia, una persona mayor, que como que pone muchos obstáculos y muchas trabas. ¿Vale? Continuamos. Personas que no tenéis una relación de pareja. ¿Qué es lo próximo que llega? Llegan como distintas oportunidades, como que estás conociendo, o no conociendo, sino comunicándote con varias personas a la misma vez. Y con varias personas con las que tienes como afinidad o empatía. Tienes que salir un poco del encierro que te has creado, ¿eh? Tienes que empezar a comunicarte más, a socializar más. Aquí te hablan de salida, de salida, de salir del encierro. Tienes bastante apoyo con la familia, llegará una unión en el amor bastante importante para ti. Llega como, 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 como te diría yo, como una bendición, como una gracia en esta, en este tipo de relación que llega. Pero esta relación se retrasa, ¿eh? No llega tan rápido como tú quieres. No llega tan rápido. Pero será una relación duradera y que se sentarán las bases desde el primer momento, desde el primer día, para que sea una relación fuerte, una relación consistente y duradera en el tiempo. Pues se sentarán las bases desde el primer momento para que esa relación funcione y sea una relación sólida. Será una relación muy sólida, muy sólida y muy fuerte y duradera en el tiempo. Creo que es muy importante, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.